Música Tras cuatro meses de obras, los vecinos del barrio Casería de Montijo ya pueden disfrutar del nuevo pavimento construido en la plaza Francisco Javier Simonet y de los acerados de sus alrededores. La concejala de Mantenimiento y Participación Ciudadana, Eva Martín, hace una visita de fin de obra esta mañana. Por un lado, con este programa se permite propiciar la contratación de trabajadores que están desempleados y por otro lado, no solamente mejoramos la imagen de la zona, sino que también nos permite mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del entorno, porque estas obras también llevan aparejadas muchas mejoras. Las infraestructuras cuentan con medidas novedosas como la solería hidráulica en pasos de peatones, aglomerado asfáltico en la zona de la calzada e incluso canalizaciones para obras pluviales, alumbrado y semáforos. Además, los pasos de peatones se ajustan a la nueva normativa para personas invidentes. Verán que tienen aquí una pavimentación que cambia, cambia totalmente el firme de la misma para que la persona invidente pueda perfectamente detectar que se acerca a un paso de peatones, sabe que esta pavimentación es unidireccional y que le lleva hasta la botonera que está aquí abajo, que marca también la diferencia por el tipo de pavimentación entre lo que es el vado y la calzada. La concejala cuenta en primicia que ya están trabajando para el PCA del año que viene, a falta de solucionar algunos trámites administrativos. A partir del 1 de marzo y hasta el 30 de junio del año 2020, la nueva obra será la remodelación de la placeta El Cerrillo y la placeta Hornillo, además del desproce de algunas parcelas municipales. Esto pertenece al distrito Chana. Aquí también, dado que se encuentra muy deteriorado el pavimento de ambas plazas, pues se va a actuar sobre el firme de las mismas porque hay bastante nivel de peligrosidad y, por supuesto, canalizaciones para aguas pluviales como para alumbrado y telefonía. El Partido Socialista ha criticado la paralización de la creación del área de prestación conjunta del Servicio Metropolitano del Taxi en Granada, Pulienas y Cenes, cuando ya se había firmado por los ayuntamientos de los tres municipios. Ese convenio se firmó y se aprobó en el Pleno, como sabéis, y en el mes de junio ya solicitamos formalmente a la Junta de Andalucía, que es la competente para la creación de esta área, por la formalización, la creación formal del área para poder iniciar este servicio. Por ello, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el consistorio, Raquel Ruz, ha pedido al Ayuntamiento de Granada que iste a la Junta de Andalucía a que se apruebe este convenio. Que exija a la Junta de que la finalización y la creación formal de esta área metropolitana sea un hecho lo más rápidamente posible, puesto que toda la tramitación administrativa ya está realizada y, por tanto, lo único que necesitamos es que se ponga a trabajar. Como sabéis, el bloqueo de la Junta de Andalucía, desde que tomó posesión en el mes de diciembre, ha sido no solamente para este proyecto, sino para todos los proyectos total. No se ha movido un solo papel, pero creemos que después ya de pasadas las elecciones municipales, que era lo que estaban esperando, después de la constitución del Ayuntamiento, que es lo que estaban esperando, creemos que ya ha llegado el momento de ponerse a trabajar después de ocho meses de gobierno. Ruz también ha mostrado su preocupación al no ver esta medida, incluida entre las ochenta, propuestas por el Gobierno de Pepe y Ciudadanos. Pero lo que más nos llama la atención es que entre las ochenta medidas que presentó el nuevo Gobierno del Ayuntamiento, como medida estrella para los próximos cuatro años, no se recogía esta área de prestación conjunta, por lo cual creemos que o hay desconocimiento de que esto está en marcha o simplemente no le interesa. No sabemos cuál es la razón, pero está claro que el beneficio de esta área, como he explicado, sería inmenso tanto para los vecinos como para los taxistas y, por tanto, creemos que es absolutamente prioritario para mejorar la movilidad. Después de más de dos años de espera y un presupuesto dispuesto de cuatro con cinco millones de euros, la remodelación del eje arabial Palencia será una realidad. El delegado territorial de Fomento, Antonio Granados, ha confirmado que en breve fecha se comenzará a trabajar para la licitación de las obras que se desarrollarán en tres fases. Porque son, uno, calle Palencia, avenida Barcelona, la segunda mitad de la calle Arabial y la segunda a partir de la zona de Regina Mundi hasta el final de la calle, que sería la tercera actuación. Granados ha asegurado que de manera incomprensible la Junta de Andalucía no había atendido las demandas del Ayuntamiento de Granada para devolverle la normalidad a esta zona con arreglo de calzada, cerado y aparcamientos destrozados por las obras del metro. Que desde el 2016, concretamente, creo recordar que en el mes de junio o julio del 2016, el anterior consejero, don Felipe López, apareció por Granada con el anterior alcalde, Paco Cuenca, dijo que se iba a poner en marcha en diciembre del 2016, que yo sepa, estamos en el 2019, y lo vamos a impulsar con el Gobierno del Cambio como un objetivo de la consejería de Marifrán Carazo y de Juan Manuel. La intención de la delegación es amortiguar cuanto antes, para vecinos y comerciantes, los daños causados. La instrucción que este delegado le ha trasladado a los técnicos de la provincia de Granada es prioridad, uno, porque es una prioridad de la consejera Marifrán Carazo y de esta Junta de Andalucía, el devolver a los granadinos algo que estaba pendiente, que era una deuda histórica, sobre todo un problema de movilidad. La novena edición de Poesía en el Jardín vuelve a convocarse en el Museo Casa de los Tiros como una de las citas más participativas de cada año en este lugar y en el que tienen cabida los poetas jóvenes y ya consagrados. En total, cuatro citas en un entorno privilegiado para disfrutar de la poesía en las noches de verano. En primer lugar, actuará Pedro Enríquez, el poeta Pedro Enríquez, acompañado de dos mujeres músicas, músicos e instrumentistas. Pilar Alonso, que es una guitarrista de flamenco, de las pocas mujeres que hay que son guitarristas de flamenco, muy buena, y que irá acompañada también de la voz de Habibi Chauf, que es una cantante marroquí. El segundo recital será impartido por Carmelo Sánchez Muros. Carmelo Sánchez Muros es uno de los poetas más veteranos de Granada y será acompañado por Rafael Soler, que es también un guitarrista de mucha calidad, un guitarrista joven. El tercer recital, el día 17, será el de esta chica a la que me refería antes, Rosa Verbel, que fue premio Antonio Carvajal de poesía, y ella va a venir acompañada de otra instrumentista fantástica de la Orquesta Ciudad de Granada, que es la percusionista Noelia Arco. Los martes de septiembre la cita es para la lectura de poemas acompañados por actuaciones musicales que comenzarán el día 4 y concluirán el 24 a partir de las 9 de la noche, clausurándose con un homenaje a Juan de Loxa y Poesía 70. El día 24 estará Elodia Campra con dos músicos de la Orquesta Ciudad de Granada, Matías Ester y José Luis Peverch, son dos chelistas, y Elodia va a hacer un homenaje a Juan de Loxa. Una cita cultural que cada año concilia más de un centenar de granadinos cada noche dispuestos a pasar una velada inolvidable en un entorno único. Y que puede ser una muestra en donde se da esa simbiosis, esa fusión entre la poesía y la música siempre, y mi agradecimiento, y lo digo públicamente, con la colaboración del Ateneo. El delegado territorial ha indicado que Granada cumplirá con un recuerdo y homenaje a Juan de Loxa y ha recordado las principales actividades culturales de verano que se desarrollan en estas fechas. Actualmente se está desarrollando Lorca en la Alhambra, Lorca y Pasión, un fantástico y extraordinario espectáculo que el pasado día 18 inauguramos. Tenemos también el Festival Internacional de Guitarra, que también se celebra en este mes de julio y durante el mes de agosto. Hablar de Mariluz Escribano implica hablar de compromiso, de honestidad, de lucha, de sacrificio, de sufrimiento, de esfuerzo y de superación. Así presentaba a Remedios Sánchez a la poeta Mariluz Escribano, que murió el pasado sábado. Fue la entrega del premio Helio Antonio de Nebrija, que recogió a manos de la vicepresidenta del Gobierno. Fue su último acto público. Fue un profundo reconocimiento, agradecimiento a la entrega de este premio tan deseado por tantísimos escritores que tenemos en Granada. Digo yo que son escritores, no lo sé bien, pero en fin, es una satisfacción y una alegría ver caras, amigas. Un acto que cerró la propia Escribano recitando unos versos. Yo les voy a recitar cuatro versillos, que no es nada, que me desesperen, que dicen No la llames, no la llames, no la llames, no la llames, que no viene, que se ha quedado dormida debajo de los laureles, que no, que no, que no, que no la llames. Ahora ya pueden leer. Cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son probables chubascos y tormentas. Temperaturas sin cambio, salvo ascenso de las mínimas en el litoral. En la comarca norte de Guadix y Baza, las temperaturas sobrepasarán los 35 grados y en la capital rondarán los 40 de máxima. Los vientos soplarán variables flojos. Gracias. 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 Gracias.